No me digas adiós, no me digas adiós, llorando Porque voy a creer, porque voy a pensar que me sigues amando No me digas adiós, bajando la mirada, porque yo voy a ser, que no me has dicho nada No me digas adiós, querida, porque te arrepentirás, por fin adiós para mí, es para toda la vida No me digas adiós, no me digas adiós, llorando Porque voy a creer, porque voy a pensar que me sigues amando Y te voy a besar como antes, y te vas a entregar de nuevo No me digas adiós, no me digas adiós, si vas a echarme de menos No me digas adiós, bajando la mirada, porque yo voy a ser, que no me has dicho nada No me digas adiós, querida, porque te arrepentirás, por fin adiós para mí, es para toda la vida No me digas adiós, no me digas adiós, llorando Porque voy a creer, porque voy a pensar que me sigues amando Y te voy a besar como antes, y te vas a entregar de nuevo No me digas adiós, no me digas adiós, si vas a echarme de menos No me digas adiós, no me digas adiós, llorando Porque voy a creer, porque voy a pensar que me sigues amando Y te voy a besar como antes, y te vas a entregar de nuevo No me digas adiós, no me digas adiós, si vas a echarme de menos No me digas adiós, no me digas adiós, llorando Yo, con dolor, estoy haciendo una pared Para ocultarme, que no vean mis heridas Pues tu desprecio, paloma negra Me ha borrado para siempre la alegría Yo, con dolor, estoy haciendo una pared Que te separe, para siempre de mi vida Tu último vuelo, paloma negra Me dejó, con la esperanza perdida Y en la sobrepiedad levanté este libro Me sangré las manos y hasta el corazón Pero si quedaste en el otro lado Y ya no se escucha siquiera tu voz Y en la sobrepiedad lleno de coraje Empecé este viaje que lleva color Pero no prefiero mil veces saberte Malvita mi suerte, paloma negra La de conocerte Yo, con dolor, estoy haciendo una pared Yo, con dolor, estoy haciendo una pared Yo, con dolor, estoy haciendo una pared Que te separe, para siempre de mi vida Tu último vuelo, paloma negra Me dejó, con la esperanza perdida Y en la sobrepiedad levanté este libro Me sangré las manos y hasta el corazón Pero si quedaste en el otro lado Y ya no se escucha siquiera tu voz Y en la sobrepiedad lleno de coraje Empecé este viaje que lleva color Pero no prefiero mil veces saberte Malvita mi suerte, paloma negra La de conocerte Y en la sobrepiedad levanté este muro Y tal vez este muro de piedra Al olvidar el dolor a mi corazón Pero lo prefiero así Para no verte, no oírte Para cambiar mi maldita suerte Y en la sobrepiedad levanté este muro Y en la sobrepiedad levanté este muro Me sangré las manos y hasta el corazón Pero si quedaste en el otro lado Y ya no se escucha siquiera tu voz Y en la sobrepiedad lleno de coraje Empecé este viaje que lleva color Pero no prefiero mil veces saberte Malvita mi suerte, paloma negra La de conocerte Música Bonito, bonito Lelolai Música Cuando me pongo a pensar En mi pasado En mi pasado empiezo a conversar Con los recuerdos De mi infancia Que nostalgia recordar De mis primeros días de escuela y feliz Mis primeras vivencias En mi pueblo En mi pueblo Mis primeros amigos Mis primeros primos Mi primer amor Mi primera canción Mi primera delicia Mi primera caricia Mi primer despedida Mi primer adiós Mi primera guitarra Mi primera barra Mi primera copa Por la decepción Mi primer amante Mi primer amante Mi primer contaste Mi primera herida Mi primera herida En el corazón Música Lelolai Música Bonito, bonito Música Lelolai Música Luego vuelvo al pueblo aquel Donde nací Donde nací Nada es igual Como soñaba Todo es nuevo Música El arroyo se ha secado El río no canta Y el campo verde de ayer Está todo cambiado Que silencio Mis primeros amigos Mis primeros primos Mi primer amor Mi primera canción Mi primera delicia Mi primer caricia Mi primer despedida Mi primer adiós Mi primera guitarra Mi primera farra Mi primera copa Por la decepción Mi primer amante Mi primer contaste Mi primera herida En el corazón Música 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 Bonito Bonito Y sabroso Mi primer Mi primer Mi primer Amigo Mi primer Amigo Mi primer amor Mi primera canción Mi primer Mi primera delicia Mi primer caricia Mi primer despedida Mi primer adiós Mi primer adiós Mi primera guitarra Mi primera farra Mi primera copa Por la decepción Mi primer amante Mi primer amante Mi primer contraste Mi primera herida En el corazón Música ¡Ay! ¡Ay! Tonto corazón, tonto corazón, eres tu perdón Tonto corazón, tonto corazón, pide su visión Tonto corazón, se marchó, no la debes llorar No la debes buscar, tienes que olvidarla Tonto corazón, tonto corazón, tonto corazón, tonto corazón Tonto corazón, tonto corazón, tonto corazón, tonto corazón, tonto corazón, tonto corazón El que volvió, no te dejes engañar, no la debes escuchar, tienes que olvidarla Tonto corazón, tonto corazón, tonto corazón, tonto corazón, tonto corazón, eres tu perdón Tonto corazón, tonto corazón, tonto corazón, pide su presión Tonto corazón, tonto corazón, tonto corazón, no la debes escuchar Tonto corazón, tonto corazón, tonto corazón, pide su presión Hoy que volvió, no te dejes engañar, no la debes escuchar, tienes que olvidarla Tu amor vendrá muy pronto quizás, ay corazoncito mío no seas tan vencido La quieras perdonar Tonto corazón, tonto corazón, le diste perdón Tonto corazón, tonto corazón, pide su juicio Tonto corazón, pero que tonto corazón, le diste perdón Tonto corazón, pero que tonto corazón, pide su juicio ¡Suscríbete! Disculpa amor, si te cité aquí, acéptame un café y escúchame Disculpa amor, si con engaños fue, que te hice yo venir, a que escucharas mi queja Estoy llorando por tu amor, estoy llorando, no me interesan los demás que están mirando Soy por orgullo y vanidad que nos dejamos, pero en el fondo nuestro amor está triunfando Estoy llorando por tu amor, estoy llorando, no me interesan los demás que están mirando Por orgullo y vanidad que nos dejamos, pero en el fondo nuestro amor está triunfando Disculpa amor, si con engaños fue Disculpa amor, si con engaños fue, que te hice yo venir, a que escucharas mi queja Estoy llorando por tu amor, estoy llorando, no me interesan los demás que están mirando Soy por orgullo y vanidad que nos dejamos, pero en el fondo nuestro amor está triunfando Estoy llorando por tu amor, estoy llorando, no me interesan los demás que están mirando Soy por orgullo y vanidad que nos dejamos, pero en el fondo nuestro amor está triunfando Estoy llorando por tu amor, estoy llorando, no me interesan los demás que están mirando Soy por orgullo y vanidad que nos dejamos, pero en el fondo nuestro amor está triunfando Estoy llorando por tu amor Ven a bailar espacito de canguro, ven a gozar Ven a bailar espacito de canguro, ven a gozar Que no bailes de boludo Y llegó el pasito de canguro Ven a bailar espacito de canguro, ven a gozar Ven a bailar espacito de canguro, ven a gozar Que no bailes de boludo Saltando los pies que peguen en la cola, saltando, saltando la curta de muda Ven a gozar Ven a gozar No importa, no importa, que tenga patas cortas, dale un poquito mamita, no seas tonta Ven a gozar Ven a gozar Lo que? Ven a bailar espacito de canguro, ven a gozar A los saltitos todo el mundo Ven a bailar espacito de canguro, ven a gozar Que no bailes de boludo Y el canguro tiene un rap Si, un rap El pasito de canguro, el chico para arrasar Por eso te aseguro que esto es bueno pa' gozar Lo bailan los pelados, lo bailan los peludos El que tiene pelo claro, también el pelo oscuro Ven a bailar espacito de canguro, ven a gozar Los saltitos todo el mundo Ven a bailar espacito de canguro, ven a gozar Me guirá, yo bailar espacito de canguro, ven a bailar espacito de canguro, ven a bailar espacito de canguro y que esto es igual que toda la verdad Ven a bailar el pancito del canguro de la costal Ven a bailar el pancito del canguro de la costal Y el canguro se va Se va, se va, se va, se va, se va, se va Se va, 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 ya se va, ya se fue Y que no vuelva nunca más Hoy, 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 hoy Que una vida para siempre Es una clase común Es un amor muy diferente Desde que te fuiste tú Vuelveme a querer No me castigues Ven aquí a decir Cómo se vive Con el frío en el alma Cómo le hago Sin ti, sin ti Sé que el tiempo cura todo Sin ti Pero sin años son muy pocos Porque estoy seguro Y aunque pruebes por el mundo Tú vendrás Porque no sabes Ser feliz sin mí Vuelveme a querer No me lastimes No me lastimes Ven aquí a decir Cómo se vive Con el frío en el alma Cómo le hago Sin ti, sin ti Vuelveme a querer No me destruyas No me destruyas No me destruyas No me debo ser Para romper el silencio Si tú eres De no saber más De ti De ti Oh No me destruyas No me destruyas ¿De qué? ¿De qué? Tienes un tiempo de amor Pero sin años Son muy pocos Porque estoy seguro Y aunque pruebes Por el mundo Vendrás Porque no sabes Ser feliz sin mí Vuelveme a querer No me lastimes No me lastimes Ven aquí a decir Cómo se vive Con el frío en el alma Cómo le hago Sin ti, sin ti Vuelveme a querer No me destruyas No me destruyas Cómo debes ser Para romper el silencio De no saber más De ti Oh Vuelveme a querer Vuelveme a querer Querer mi amor Vuelveme a querer Vuelveme a querer Querer mi amor Vuelveme a querer Vuelveme a querer ¿Y por qué llorar si eres tan feliz todo el tiempo que estás junto a mí? ¿Para qué dudar si voy a contar las estrellas solo para ti? Tienes que luchar, tienes que correr, ser mi gran amiga. No lo pienses más, déjate llevar, esto no es un sueño. Mi amor. Para descubrir que hay en tu interior y tener el alma en libertad, es mejor pensar, es mejor decir casi siempre toda la verdad. Debes rescatar, debes conseguir otro paraíso. Amor, no lo pienses más, déjate llevar, no soy tu enemigo. Amor, y navegar, buscar tu puerto. Amor, desesperar mientras te baño con mis besos. Amor, desesperar, colgados en esta locura. Amor, desesperar, tocar el cielo y sentir que el universo solo derrotó, sino olvidar lo que es un pacto entre tú y yo. Paso lo que pasó, la vida es así, le dimos linda suerte al corazón. Tan inesperado, tan desconocido, casi, casi por pura intuición. Amor, solamente en ti, solamente en ti, solamente en mí, hay un mundo nuevo. Amor, no lo pienses más, déjate llevar, abre bien los ojos. Amor, y navegar, buscar tu puerto. Amor, desesperar, desesperar mientras te baño con mis besos. Volverme a loco, revolverme por tu cuerpo casi sin control. Si no olvidamos que esta isla es de los dos. Tocar el cielo y sentir que el universo es solo de los dos. Amor, sin olvidar lo que es un pacto entre tú y yo. Si no olvidar lo que es un pacto entre tú y yo. Oh, 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 oh. Amor. 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 Yo no sé lo que me pasa cuando estoy con vos Me hipnotiza tu sonrisa, me desarma tu mirada Y de mí no queda nada, me derrito como hielo al sol Cuando vamos a algún lado nunca elijo yo Porque lo único que quiero es ir contigo Vivo dando vueltas a tu alrededor Como un perro abandonado que en la calle se exilio Soy un prisionero y no tengo alma de robot Si hay algo en tu carita que me gusta Que me gusta y se llevó mi corazón Soy un prisionero y no tengo alma de robot Si hay algo en tu carita que me gusta Que me gusta y se llevó mi corazón Me tienes apapado tu mirada Puede ser por tu carácter o mi voluntad Me hipnotiza tu sonrisa, me desarma tu mirada Y de mí no queda nada, me derrito como hielo al sol Cuando vamos a algún lado nunca elijo yo Porque lo único que quiero es ir contigo Vivo dando vueltas a tu alrededor Como un perro abandonado que en la calle se exilio Pero tú eres un prisionero y no tengo alma de robot Si hay algo en tu carita que me gusta Que me gusta y se llevó mi corazón Soy un prisionero y no tengo alma de robot Si hay algo en tu carita que me gusta Que me gusta y se llevó mi corazón Que me gusta y se llevó mi corazón Y de mí no tengo alma de robot Si hay algo en tu carita que me gusta Que me gusta y se llevó mi corazón Si hay algo en tu carita que me gusta y se llevó mi corazón 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 Tu carita que me gusta y se llevó mi corazón Se llevó mi corazón Se llevó, se llevó Tu carita que me gusta Se llevó mi corazón Como te lo digo que te necesito No encuentro palabras Para convencerte que tengo en mi pecho Un corazón que te ama Si no estás conmigo Yo te extraño tanto cada minutito Pero me consuela Saber que eres toda para mí solito Estoy, estoy, estoy Perdiendo la cabeza por ti Y voy, y voy, y voy Amar de toda la vida Serás, serás, serás Para mí la más querida Cómo no te voy a amar Cómo no te deje ver Si solo es para ti Si solo es para ti El alma mía Acércate un poquito No te voy a amar No te voy a amar Si por ti Por ti mi alma Y mucho, mucho más Por ti Por ti mi corazón Estoy, mucho más o no te voy a amar Estoy, mucho más querida Estoy, mucho más querida Estoy, mucho más querida Serás, 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 para mí la más querida ¿Cómo no te doy a amar? ¿Cómo no te dé que ver? Si solo es para ti, si solo es para ti el alma mía Acércate un poquito, para dar un besito, sé que lo estás deseando Deja más arte mía, espacio despacito, todos vamos a amarnos Este amor no tiene límites, está lleno de pasión ¿Cómo no te doy a amar? ¿Cómo no te dé que ver? Si solo es para ti, si solo es para ti el corazón Acércate un poquito, para dar un besito, sé que lo estás deseando Deja más arte mía, espacio despacito, todos vamos a amarnos Este amor no tiene límites, está lleno de pasión ¿Cómo no te doy a amar? ¿Cómo no te dé que ver? Si solo es para ti, si solo es para ti mi corazón El amor no tiene límites, está lleno de pasión El amor no tiene límites, está lleno de pasión Morena, sé que te estoy haciendo daño, que estoy matándote de pena Ay, morena, pero es que sigo encadenado a ese recuerdo que no deja, no deja en paz mi corazón No puedo olvidarla, no, no he podido, no, por más que busco solución No puedo olvidarla, no, no, no he podido, no, ay Morena, bajo tu abrigo yo buscaba, cortar de golpe su cariño, ay Morena, perdóname si te lastimo, pero es mejor a quien te mienta Olvídame y busco otro amor, no puedo olvidarla, no, no he podido, no, por más que busco solución No puedo olvidarla, no, no, no he podido, no, ay Es que no puedo olvidarla, no quiero olvidarla, no voy a olvidarla, no pienso olvidarla, no, no, no Morena, morena Y para quien te lastimo, no tiene sentido, busco otro cariño, y solo te rompo el corazón Morena, morena Es que no puedo olvidarla, no quiero olvidarla, no voy a olvidarla, no pienso olvidarla, no, no, no Morena, morena Y para quien te lastimo, no tiene sentido, busco otro cariño, y solo te rompo el corazón Morena, morena Ella vive dentro, muy dentro de mí Y no, no, no puedo olvidarla, no quiere salir, no, no, no puedo olvidarla, no, no, no Morena, morena Es que no puedo olvidarla, no quiero olvidarla, no voy a olvidarla, no, no, no No, 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 no Morena, morena Y para quien te lastimo, no tiene sentido, busco otro cariño, y solo te rompo el corazón Morena, morena Es que no puedo olvidarla, no quiero olvidarla, no voy a olvidarla, no pienso olvidarla, no, no, no Morena, morena Y para quien te lastimo, no tiene sentido, busco otro cariño, y solo te rompo el corazón Morena, morena Shora Chega Chau Me überras Cada Chau determine Hora Y in Y Chau La plaza fue ese día que me enamoré La plaza fue ese cu que yo te regalé Ni loco yo me hubiera imaginado Que solo por andar de vagabundo Pudiera conocer a la muchacha más estrecha del mundo El amor llegó como brisa en el amanecer Ni silencio, ni silencio, temor y temer Ni loco yo me hubiera imaginado Que solo por andar de vagabundo Pudiera conocer a la muchacha más estrecha del mundo Amándonos, amándonos Desde ese día que voy tuyo Amándonos, amándonos Tu alma somos tuyo Amándonos, amándonos Así fue todo, todo nuestro amor Amándonos, amándonos Tú eres mi luna y yo tu corazón Amándonos, amándonos Tú eres mi luna y yo tu corazón Aquí estamos, tú eres mi luna y yo tu corazón Amándonos, amándonos Con mucho amor Amándonos, amándonos En la plaza fue ese día que me enamoré En la plaza fue ese día que yo te regalé Ni loco yo me hubiera imaginado Ni loco yo me hubiera imaginado Que solo por andar de vagabundo Pudiera conocer a la muchacha más bella del mundo El amor llegó como brisa en el amanecer Y si Dios te amó, es y le sigue tu amor también Ni loco yo me hubiera imaginado Que solo por andar de vagabundo Pudiera conocer a la muchacha más bella del mundo Amándonos, amándonos Desde ese día estamos tuyos Amándonos, amándonos Tu alma somos tuyos Amándonos, amándonos Así fue todo, todo nuestro amor Amándonos, amándonos Tú eres mi luna y yo tu corazón Amándonos, amándonos Amándonos Tú eres mi luna y yo tu corazón Amándonos, amándonos Desde ese día estamos tuyos Amándonos, amándonos Desde tu alma somos tuyos Amándonos, amándonos Así fue todo, todo nuestro amor Amándonos, amándonos Tú eres mi luna y yo tu corazón Amándonos, amándonos Tu eres mi luna y yo tu corazón Sigue el dolor Somos algo tan claro y tan sano, no hay como cambiarnos Parecemos dos super dotados en esto de amarnos Cada uno confía en el otro sin nada importarnos Y que estamos metidos en algo que jamás nos había pasado Este amor que colgado de un clavo lo desenganchamos Va llegando a su punto más alto y no hay como tirarlo Tiene fuerza de sobra para mantenerse parado Y por tanto luchando se hinchamos para que no se nos venga abajo Por ser tan humanos estamos llegando a donde soñamos Por ser tan humanos vamos en camino al punto más alto Seguimos de largo y no nos importa si no desgastamos Amor de sobra por ser tan humanos vamos viendo en copas Por ser tan humanos vamos en camino al punto más alto Seguimos de largo y no nos importa si no desgastamos Amor de sobra por ser tan humanos vamos viendo en copas Somos algo que poco se ha dado en los seres humanos Nos llevamos tan bien que es difícil poder igualarnos Es tan fuerte lo que nos brindamos que hasta le jugamos Y no fue tan terrible fracaso que jamás llegará a separarnos Por ser tan humanos estamos llegando a donde soñamos Por ser tan humanos vamos en camino al punto más alto Seguimos de largo y no nos importa si no desgastamos Amor de sobra por ser tan humanos Por ser tan humanos vamos viendo en copas Por ser tan humanos estamos llegando a donde soñamos Por ser tan humanos vamos en camino al punto más alto Seguimos de largo y no nos importa si no desgastamos Amor de sobra por ser tan humanos vamos viendo en copas Amor de sobra por ser tan humanos vamos viendo en copas Que el cielo ya estamos tocando Por ser tan humanos nuestro es este amor Y nadie va a separarnos Lo nuestro es tan sano y tan claro Que nada podría igualarnos Por ser tan humanos nuestro es este amor Y nadie va a separarnos Parecemos superdotados Con la forma en que nos amamos Por ser tan humanos nuestro es este amor Y nadie va a separarnos Es tanto lo que nos amamos Que el cielo ya estamos tocando Por ser tan humanos nuestro es este amor Y nadie va a separarnos Todo esto que estamos viviendo Nos pasa por ser tan humanos Y dice Para tu andar cadencioso La rumba es una caricia Bailas con tanta malicia Pero tan llena de gozo Que mi boca se despierta El paladar del deseo Y cada vez que te veo Mi mente se desconcierta Y para colmo de males Me miras de esa manera Con esos dos manantiales Que son tus ojos rumberas Y tras tu piel embrujada Y tu perfume de mar Mi corazón galopaba Y mi alma echaba a volar ¡Ay! Baila mi canción Que la tentación me pone mal Esa sabrosura de tu cintura Es muy sensual Mueve tus caderas Por favor, rumbera Que me tienes como agua pa' chocolate Y para colmo de males Me miras de esa manera Con esos dos manantiales Que son tus ojos rumberas Y tras tu piel embrujada Y tu perfume de mar Mi corazón galopaba Y mi alma echaba a volar ¡Ay! Baila mi canción Que la tentación me pone mal Esa sabrosura de tu cintura Es muy sensual Mueve tus caderas Por favor, rumberas ¡Ay! Por favor, rumbera Que me tienes como agua pa' chocolate ¡Ay! Baila mi canción Que la tentación me pone mal ¡Ay, rumberita! Esa sabrosura de tu cintura Es muy sensual ¡Ay, qué bonita! Baila mi canción Mueve tus caderas Por favor, rumbera ¡Ay! Que me tienes como agua pa' chocolate ¡Ay, rumbera! Y tu me tienes como agua pa' chocolate ¡Ay, rumbera! ¡Ay, rumbera! ¡Ay, rumbera! ¡Ay, rumbera! Desde que yo la di Volvés primera Cuando la conocí Te enamoró esa rompera La vi por el Mason Park La vi por las agüeseras Y cuando fui pa' Borinquen Me la encontré en la palmera Tú, eh Desde que yo la vi Yo la vi Por vestibular ¡Oh! Cuando la conocí Me enamoró esa rompera Oye Como diría Marco Antonio Yo por mi rumbera A donde quiera que me quiera voy A donde quiera Desde que yo la vi Yo la vi Por vestibular Me la encontré en la palmera Cuando la conocí Te enamoró esa rompera Para el Toalleta Ponce, Blanquita, Amaro Iris y Lourdes, Chacón Ellas son unas rumberas Que bailan con emoción Y tú verás Yo la vi Por ahí Y el hijo de Toalleta No puede hacer salsa de la ura ¡Eh! ¡Vámonos! ¡Dice! Tiene pintada en su rostro La primavera ¡Oh! Cuando la conocí Me enamoró esa rompera Con ella sí que me voy Mami yo me monto en la carretera Cuando la conocí Me enamoró esa rompera Con ella me gusta su caminar También me gusta su cabellera Cuando la conocí Me enamoró esa rompera ¡Vámonos! ¡Vámonos! Penélope Con su bolso de piel marrón Y sus zapatos de tacón Y su vestido de domingo Penélope Se sienta en un banco del andén Y espera que llegue el primer tren Veniendo el abanico Dicen en el pueblo que un caminante paró Su reloj Una tarde de primavera Adiós amor mío No me llores Volveré Antes que La diplomisa de abril Cuando se fue tu amante Se marchitó En tu huerto Hasta la última flor No hay luz Ya en la calle Mayor Para Penélope No hay luz 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 Qué dolce Lo h捍 No hay luz No hay luz Tristeza, fuerza de esperar, tus ojos parecen brillar, si un tren silba a lo lejos. Tenelo fe, no tras otro nos ve pasar, mira sus caras, les oye hablar, para ellas son muñecos. Dicele en el pueblo que el caminante volvió, la encontró en su banco de vino verde. La llamo Penélope, mi amante fiel, mi paz, deja ya, de tejer sueños en tu mente. Ven, mírame, soy tu amor, regresé. Le sonrió, con los ojos llenitos de ayer, no era así, su cara ni su piel, tú no eres quien yo espero. Y se quedó, con su bolso de piel marrón, y sus zapatitos de tacón, sentada en la estación. Sentada en la estación. Sentada en la estación. Gracias por ver el video.